¡No pare! ¡No pare, no carece de ahí! ¡Ey! ¡No pare, no pare, no trae! ¡Bueno! ¡No me entiendes! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! Si quieres irme a bailar, si quieres irme a bailar Si te pido la dimensiona donde yo pienso bailar No, no, dale, dale me brinda, te muevo el recuerdo si me dejes bailar Deja irme a vivir, ven a bailar, si no quieres irme a bailar Ya lo he cogido el hombre para mi vida Y de toda el leño y otra fe que es de África Y de todo el mundo que me ha nacido en todo Y de todo el mundo que me ha nacido en todo Y de todo el mundo que me ha nacido en todo